En los momentos de incertidumbre y necesidad, encontrar un faro de esperanza es fundamental para recuperar la serenidad. Hoy te invito a unirte en oración a Santa Lucía, pidiendo su intercesión para que extienda su mano sanadora sobre nuestros ojos y mejore nuestra vista. Con devoción y esperanza, abramos nuestro corazón a esta poderosa oración, confiando en el Poder Sanador de Santa Lucía para traer claridad y bienestar a nuestras vidas. Hola y bienvenido nuevamente a nuestro canal Momento de Oración. Es un verdadero placer recibirte. Hoy, te invitamos a acompañarnos en este camino de sanación espiritual, abriendo tu corazón a la fe y la confianza en la intercesión divina. Queremos que te sientas parte de esta comunidad de oración. Te animamos a compartir en los comentarios la frase, por la intercesión de Santa Lucía, encuentro sanación y paz. Antes de comenzar con esta oración, te pedimos que apoyes este video con un like. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando contenido inspirador y lleno de fe para ti. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras oraciones y mensajes de esperanza, especialmente pensados para ti. Además, te invitamos a dejar tus intenciones de oración en los comentarios y a compartir este momento de fe con tus seres queridos. Ahora, preparemos nuestros corazones para la oración. Santa Lucía, extiende tu mano sanadora sobre mis ojos y mejora mi vista. Que tus bendiciones nos permitan ver con mayor claridad cada día, iluminando nuestro camino con la luz de la fe. En este momento de recogimiento, abrimos nuestro espíritu a la sanación divina, confiando en tu poderosa intercesión para recibir la paz y la claridad que tanto necesitamos. Que cada amanecer nos traiga una nueva visión, llena de luz y esperanza, permitiéndonos enfrentar cada día con renovada fe y confianza. Comencemos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oh Santa Lucía, gloriosa mártir y celestial intercesora, con profunda fe y devoción me acerco a ti en este momento de necesidad. Tú, que eres la patrona de la vista y una luz para los que padecen de los ojos, te ruego que extiendas tu mano sanadora sobre mí. En mi aflicción, busco tu ayuda para que puedas mejorar mi vista y restaurar la claridad de mi visión. Santa Lucía, fiel servidora de nuestro Señor, tú que sufriste con valentía y fe inquebrantable, conoce bien el dolor y la oscuridad. Te suplico que ilumines mi camino, brindándome la gracia de ver con claridad tanto en lo físico como en lo espiritual. Con tu bendición, deseo recuperar no sólo la salud de mis ojos, sino también la visión interior que me permita percibir la verdad y la belleza del amor de Dios. Amada Santa Lucía, tú que has sido bendecida con la visión celestial, te pido que mires con misericordia mis ojos debilitados. Incloro tu intercesión ante el trono de Dios, para que Él, en su infinita bondad, me conceda la gracia de una vista renovada y fortalecida. Que tus oraciones me acompañen, sanando mis ojos y despejando cualquier obstáculo que me impida ver con claridad. En tu infinita compasión, Santa Lucía, acoge mis súplicas y transmite mis deseos a nuestro Señor Jesucristo. Que la luz divina que ilumina tu espíritu brille sobre mí, disolviendo las sombras y devolviendo la luz a mis ojos cansados. Que pueda contemplar el mundo con la misma claridad y pureza con la que tú mirabas el cielo, reflejando siempre el amor y la gloria de Dios en cada mirada. Santa Lucía, intercesora de los que padecemos problemas de visión, ayúdame a mantener mi fe firme y mi esperanza viva. En medio de esta prueba, concédeme la paciencia y la fortaleza necesarias para esperar con confianza la intervención divina. Que mi fe no desfallezca y que mi espíritu se mantenga siempre unido al tuyo, buscando la sanación a través de tu poderosa intercesión. Tú, que dedicaste tu vida a servir a los demás y a Dios con amor y devoción, inspira en mí un espíritu de entrega y sacrificio. Que, a través de mi propio sufrimiento, pueda aprender a ser más compasivo y a valorar la vista como un precioso don divino. Que mi recuperación sea testimonio del poder sanador de Dios y de tu intercesión misericordiosa. En este momento de profunda oración, te ofrezco todas mis preocupaciones y dolores, confiando en que los llevarás ante el Señor con amor y dedicación. Que, por tu intercesión, mis ojos sean restaurados y pueda ver con una visión renovada, tanto en lo físico como en lo espiritual. Que tu ejemplo de fe y martirio ilumine mi camino y me inspire a seguir adelante con valentía y esperanza. Santa Lucía, bendice a todos aquellos que, como yo, sufren de problemas de visión. Que tu intercesión los alcance y les otorgue la sanación que necesitan. Que todos juntos podamos alabar y glorificar a Dios por las maravillas de su amor y su poder sanador, reconociendo siempre tu valiosa ayuda y tu amorosa presencia en nuestras vidas. Con humildad y gratitud, te encomiendo mis ojos y mi vista, confiando en tu poderosa intercesión. Que cada día de mi vida esté iluminado por la luz de tu amor y la gracia de Dios. Que pueda ver siempre con los ojos de la fe y que mi vida sea un reflejo de la claridad y pureza que tú posees. Santa Lucía, protectora de la vista, acudo a ti con el corazón lleno de fe y esperanza, sabiendo que tu intercesión es poderosa ante el trono de Dios. Tú que has sido testigo de la luz eterna, te pido que derrames esa luz sobre mis ojos, para que puedan recuperar su salud y funcionalidad. En este momento de dificultad, confío plenamente en tu capacidad de mediación y en el amor infinito de nuestro Señor. Te ruego, Santa Lucía, que alivies el dolor y la incomodidad que siento en mis ojos. Que tu toque sanador disipe cualquier enfermedad, inflamación o debilidad que esté afectando mi vista. Permíteme sentir tu presencia cercana y protectora, brindándome el consuelo y la paz que tanto necesito. Con tu ayuda, confío en que mi vista será restaurada y podré disfrutar de la belleza de la creación de Dios. En tus manos pongo mi esperanza, querida Santa Lucía, sabiendo que siempre escuchas las súplicas de los fieles que recurren a ti. Te pido que intercedas por mí con el mismo fervor con el que oraste durante tu vida terrenal. Que tu ejemplo de santidad y devoción me inspire a perseverar en la oración y en la confianza en el poder sanador de Dios. A través de tu intercesión, Santa Lucía, quiero aprender a ver más allá de lo físico. Ayúdame a desarrollar una visión espiritual más profunda, que me permita reconocer la presencia de Dios en todas las cosas y en todas las personas. Que mis ojos se abran no sólo a la luz del mundo, sino también a la luz de la fe, para que pueda vivir cada día en comunión con el Señor. Santa Lucía, en estos momentos de oscuridad, te pido que me guíes hacia la luz de Cristo. Que tu amor y tu fe me fortalezcan, para que pueda enfrentar esta prueba con serenidad y confianza. Te pido que me ayudes a mantener mi corazón lleno de esperanza, sabiendo que, con tu intercesión y el poder de Dios, la sanación es posible. Que tu presencia, Santa Lucía, sea un faro de luz en mi vida, iluminando cada paso que doy. Que, a través de tu intercesión, pueda experimentar la paz y el consuelo que sólo Dios puede brindar. Ayúdame a vivir cada día con gratitud y alegría, sabiendo que cuento con tu amorosa protección y la misericordia de nuestro Señor. Te pido también, Santa Lucía, que bendigas a los médicos y profesionales de la salud que me atienden. Que sus manos sean guiadas por la sabiduría divina y que sus esfuerzos sean fructíferos en la restauración de mi vista. Que tu intercesión los ilumine y los fortalezca en su noble misión de sanar y cuidar. Con fe inquebrantable, te ofrezco todas mis preocupaciones y temores, confiando en que los presentarás ante el Señor. Que tu amor y tu luz me rodeen, proporcionando un refugio seguro en medio de mis pruebas. Que, con tu ayuda, puedas superar esta adversidad y salir fortalecido, con una visión renovada y un corazón lleno de gratitud. Santa Lucía, te pido que me ayudes a vivir siempre en la verdad y la justicia, utilizando mi vista para hacer el bien y glorificar a Dios. Que cada mirada sea un acto de amor y compasión, reflejando la luz divina que tú tan maravillosamente irradias. Que, a través de mi experiencia de sanación, puedas ser testimonio vivo del poder de la fe y de tu poderosa intercesión. Finalmente, querida Santa Lucía, te doy gracias por escuchar mis súplicas y por tu constante presencia en mi vida. Confío en tu amorosa intercesión y en la misericordia infinita de Dios. Que mi vida, iluminada por tu luz, sea siempre un canto de alabanza y agradecimiento al Señor. Te damos gracias, Santa Lucía, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, buscando tu intercesión y bendiciones. Agradecemos tu constante protección y rogamos que continúes iluminando nuestro camino con tu amor y misericordia. Que nuestra fe se fortalezca cada día y que nuestras plegarias sean escuchadas y atendidas conforme a la voluntad divina. Les invitamos a todos a suscribirse y formar parte de nuestra comunidad, para que juntos podamos crecer en la fe y apoyarnos mutuamente en nuestras necesidades espirituales. Que la bendición de Santa Lucía esté siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.